Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy te voy a decir cómo puedes generar 10 dólares diarios una y otra vez. He puesto 10 dólares por poner algo, pero ese es el mínimo. Tú puedes generar más dependiendo el precio que le pongas a tu producto. Es un método lucrativo, pero tendrás que estudiar un poquito. Atento que ese estudio no te va a costar absolutamente nada, es simplemente práctica. Quédate conmigo porque te voy a decir cómo puedes generar mínimo 10 horarios diarios una y otra vez con este software que te voy a mostrar. Mira, te voy a mostrar primero la demanda para que veas que esto que te cuento es realmente cierto. Esta es la tienda de Gumroad. Gumroad es una tienda de productos digitales en la que tú puedes subir todos los productos que quieras. Y yo aquí he puesto Notion Templates o Notion Templates, Notion Templates. Y estos son los productos que me han salido, 6.746 productos con Notion Templates. Y fíjate el precio que llevan. 79 dólares. Un producto. Headquarters Notion Secondary Template. Everything Bundle. 179 dólares. Y fíjate cómo hay ventas. Aquí tiene 98 a 79. Es un dinero. La mejor base de datos de marketing en Notion. 50 dólares al año. 13 ventas. Notion Bundle. 195 dólares. 26 ventas. Y fíjate el rating. Los ratings son súper buenos. Web Design Workflow. 88 dólares. Y 60 ventas. 97 dólares. 69 dólares. 99 dólares. 39 dólares. 149 dólares. Fíjate que los precios son bastante altos. ¿Ves? Yo lo que quiero que veas es que Notion tiene buen nivel de pagos. Un buen nivel de pagos. Esto es Gumroad. Pero vamos a ver una tienda más fácil como es Fiverr. Y en Fiverr también he puesto Templates. Y vamos a ver los precios que tienen aquí las Templates en Notion. 41 dólares. 11 dólares. 100 dólares. 50 dólares. 90. 40. 11. 100. 50. 20. 40. Como ves, es muy fácil que tú te ganes tus 10 dolaritos diarios. O muchísimo más. Las Templates en Notion se venden caras. Se venden caras porque son muy útiles. ¡Ojo! Notion es gratuito. Voy a mostrarte People Per Hour, que es otro Marketplace de People Per Hour. No te preocupes. Aquí abajo te voy a dejar los enlaces a todos los sitios que estamos visitando hoy. Bueno, People Per Hour. Otro Marketplace de Freelancers. Notion Template. Aquí solamente hay dos. Y me cuestan 40 euros y 60 euros. Un dinerito. Bueno, ya has visto que la herramienta se cotiza. Y solo estamos hablando de Template. Vamos a Notion. Este es Notion. ¿Ves? Notion. Todas estas cosas tú puedes hacer. Documentos, wikis, proyectos, calendarios. Próximamente van a tener mail. Puedes publicar sitios. Puedes hacer formularios. Y tienen un Marketplace también. Es decir, también aquí puedes vender tus templates para empezar. Para equipos, para individuos. Tú puedes empezar. ¿Ves? Get Notion Free. Puedes empezar completamente gratis. Gratis. Espacio colaborativo. Se puede integrar con Slack, GQ, bla, 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 bla. Basic Plague Tempage. Una serie de cosas. Tú puedes empezar completamente gratis. Me voy a ir al Marketplace. Y en el Marketplace, aquí la gente pone mucho gratis para darse a conocer. Pero ya has visto que si quieres vender un template en Notion, puedes ganar muy, pero que muy buen dinero. Los creadores. Conviértete en un creador. Tú puedes entregar tu template a Notion. Entrar en su galería para obtener visibilidad. Y de ahí empezar a vender. Puedes empezar sin ningún problema. Si le damos clic a Get Started, te tienes que dar de alta con cualquiera de estas opciones. Y continuar. Yo ya estoy dada de alta, así que voy a entrar a mi cuenta. Y este es el interfaz al que tú llegas. Me viene el perfil, plantillas, integraciones, estadísticas o aprender. Esta cuenta es absolutamente nueva para que tú veas cómo es. El perfil. Me pone mi perfil. Y dice que mi perfil de creador es independiente de la cuenta de usuario. Yo tengo cuenta de usuario, pero este es el perfil de creador. Plantillas para que yo pueda venderlas. Las integraciones que tiene. Estadísticas y aprender. Es decir, yo puedo aprender cómo hacer plantillas y ponerlas en el Marketplace completamente sin costo. Tú dirás, ay, está en inglés, bla, bla, bla. Bueno, pues si tú le das al botón derecho, lo puedes poner en español, traducirlo al español. Y ya lo tienes ahí. Crea, enumere, comercializa y venda plantillas, bla, bla, bla. Y ya lo tienes en español. No hay pretexto. Puedes empezar a crear plantillitas para vender en Notion. Has visto que puedes subirlas a Goon Road. Puedes subirlas a Fiverr. Y puedes subirlas a People Per Hour. Esos son tres Marketplace que yo te doy. Pero tú puedes encontrar más Marketplace para este tipo de cosas. Y el tráfico, fíjate dónde lo voy a coger. Twitter está muy acostumbrado a trabajar con Notion Templates. La gente de Twitter trabaja mucho con este tipo de plataforma. Por ejemplo, Journal Template. Y mira, aquí sale Notion. Está en Notion Journal. Le dice a ton of templates. Y ahí tienes estas templates que te pueden servir para Notion. La gente entra aquí y está acostumbrada a este tipo de herramienta. Si yo le pongo, I need a Notion Template. Y te aparecerán un montón. ¿Ves? Por ejemplo, esta. Final update MyUtion Directory. Hay directorios de Notion. Notion Reveal. Notion Reveal. Más Notion. Notion. También puedes crear tus propios tweets. Y empezar a poner todo tu trabajo en Notion. Mira, Notion tiene más de 40 millones de usuarios. Y el 95% todavía no saben cómo usarlo. Por eso he construido el Notion Beginner Bundle. Y aquí el... ¿Ves? Este es un anuncio perfecto. Tú puedes tener algo como esto. Vamos a dar a cargar imagen. Notion Beginner Bundle. Y esta persona se está ganando dinero. Voy nuevamente a Notion. Y me voy a ir al mercado de plantillas nuevamente. Para que veas más o menos las plantillas que hay. Planificadores. Tableros. De Navidad. De inversiones. Vamos a ver de Navidad porque estamos en las fechas. Fíjate lo que hay. Planificador de regalos de Navidad. ¡Qué bueno! Planificador de vacaciones. Planificador de Navidad. Planificador. Rastreador de regalos. ¡Ay, qué bueno! Este también. Listas de regalos. Seguimiento de regalos. Presupuesto navideño. Este también es muy bueno. Voy a darle clic a este presupuesto. Fíjate acerca de este template. El presupuesto para Navidades. Y me dice. La plantilla de Navidades de Notion. Te ayuda a estar al tanto de tus gastos navideños. Con un rastreador fácil de usar para regalos, decoración, comidas y más. Mantenga su presupuesto organizado. Planifique sus compras. Y disfrute de una temporada navideña sin estrés y sin gastar de más. Pues son este tipo de cosas. ¿Ves? Que tú puedes hacer. Estas son las categorías. Navidad. Estacional. Financias personales. Y vida. Voy a dar a View Template. Y mira. Mira qué fácil es esta plantillita. Le puso aquí un Quick Add con estas estrellitas. Los gastos. Expenses. Champán. Toy Card. Bla, bla, bla. La fecha. Le ha puesto una etiqueta. El precio. La cantidad. El total. Y ya. Ahí van poniendo ellos sus gastos. Y eso es todo. Eso es lo que hace Notion. Es muy flexible para hacer estas plantillitas. Para hacer este tipo de interfaces. De poner aquí esta columnita. Aquí esta otra. Organizar en tabla. O en tablero. ¿Ves? Aquí es en tablero. Aquí es en tabla. Es muy, muy flexible. Pero tienes que estudiar un poquito de Notion. Para ver cómo funciona. Cómo puedes crear bien una plantillita. Y luego ya venderla en el Marketplace de ellos. O en estos tipos de Marketplace que te he puesto aquí. Y has visto que estas plantillas se cotizan. ¿No? Son baratas. Y puedes generar unos buenos ingresos todos los días. Porque tú creas una. Una plantillita. Por ejemplo esta. Fíjate que tiene 39 ventas. Y la creas una sola vez. Y ella ya la ha vendido 39 veces. A 21 euros. Pues es un dinero. O esta otra. 107 ventas. 5% de rating. Y 41 dólares. Vamos a copiar ese 41. Y vamos a multiplicarlo por 107. Aquí 41 por 107. Y esta persona se ha llevado 4,387 dólares. Es un dinerito muy, muy, muy bueno. Con un producto de 41 dólares y 107 ventas. Con Notion. Este. Madre mía. 444 dólares. Y dice desde. Desde. 31 ventas. Vamos a ver. 444 dólares. Y 31 ventas. Y es ese. 13,700 dólares. 13,700 dólares. Por una plantilla personalizada en Notion. Y además está en español. También puede hablar en español. Súper bueno. Solo tienes que aprender a trabajar con Notion. Te das de alta con un perfil de creador. Y empiezas a trabajar. Pero sobre todo. Tienes que estudiar el funcionamiento de Notion. Por eso te digo que tienes que estudiar un poquito. No temas empezar. Porque empezar es súper fácil. Pero luego todo esto. Sí que te va a venir bien. Para trabajar todo el entorno de creación de Notion. Y poder crear plantillitas que de verdad la gente quiera. No tengas miedo. Porque fíjate que la introducción por ejemplo a los templates. Son solo dos minutos y medio. Crear una template. Ocho minutos. Listar la template. Seis minutos. Crear tu perfil. Cuatro. Promocionar tu template. Seis minutos. Venderla. Cinco. Muy sencillito. Y puedes ganarte muy muy buenos dineros. Con templates de Notion. Y bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería que supieras. Cómo puedes hacer 10 dólares diarios. Y has visto que 10 dólares. Es muy muy poquito. Porque la gente vende sus templates. Arriba de 20, 30, 100 dólares. Trabajando con Notion. Puedes encontrar tráfico en Twitter. O X. O en los marketplaces que ya te he comentado antes. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. No me queda más. Sino agradecerte el tiempo que has tomado para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.